Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo ya no sé Y me enamoré al fin De tus mentiras y tus engaños yo me libré Y buscaré en otro amor que me quiera como soy Y encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Gracias.